Ante la oposición y paralización de los trabajos por parte de propietarios de terrenos por donde se pretende construir el muro fronterizo entre la República Dominicana y el vecino país de Haití en Dajabón, este viernes viajó hasta este municipio una comisión del Ministerio de Defensa para tratar de negociar con los parceleros. ¿Qué va a pasar con los propietarios de terrenos por acá? Lo que le sucede a todo propietario con un terreno que se vaya a impactar y se declare de utilidad pública. O sea, ¿se dio acuerdo con ello ya? Claro que sí, claro que sí. Aquí nosotros vinimos fue a consensuar. Aquí nadie vino a imponer voluntades. Aquí nadie vino a avasallar. Aquí vino a pedirse la autorización al propietario y él muy amablemente permitió, usted vio como le dijo al ingeniero, que se inicie la obra. ¿Bien con esto? Esto ha pasado con todos los propietarios. Bueno, se está iniciando aquí y si en otro se necesita va a suceder. Pero gracias a Dios, perdón, gracias a Dios la obra se inicia la construcción física. Pero le dije que a partir del 21 de febrero nosotros estamos trabajando. Muchísimas gracias. Y es que según expresan los propietarios de parcela por donde construirán el muro fronterizo, las autoridades no habían conversado ni negociado nada con ellos, por lo que habían tomado la decisión de paralizar la obra en sus propiedades. Nosotros, ¿qué fue lo que sucedió ayer? Ellos nos están proponiendo que después vienen los tazadores, que ellos van a trabajar en la finca de Franklin. No van a pasar de ahí hasta que no vengan los tazadores. ¿Se habían reunido con ustedes anteriormente? Conmigo no. ¿Ustedes piensan de acuerdo? Estamos de acuerdo porque se propuso que los tazadores se van a parar hasta donde termina la finca de Franklin. Bueno, nosotros como propietarios de estos terrenos paramos los equipos que estaban trabajando por la razón de que no habían hablado con nosotros. Pero vino una comisión compuesta por un general muy decente y tomamos acuerdos ya que hay que dejar de comenzar la obra. Ya tomamos los acuerdos, digo nosotros los que de cinco kilómetros. De ahí para adelante hay que seguir tomando acuerdos porque va a seguir dialogando con los demás. Tras el encuentro realizado entre los dueños de parcela y la comisión militar, algunos de los hacendados accedieron a permitir la continuidad de la obra y según explicó el general a cargo en los próximos días se estará conversando con los demás propietarios para poder continuar con los trabajos. ...negarse a acceder su parte de parcela. Yo entiendo que no va a haber propietarios que se nieguen. Porque es una obra que a todos nos interesa y que nos va a impactar de manera positiva. Muchísimas gracias. ...de discúlpenme su nombre. Rafael Antonio Núñez Veloso. En Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina. ¡Gracias!